Siento que has cambiado Nunca fuiste enfría como hoy Puedo que todo ha terminado sin razón No encuentro explicación Que llevas el corazón Nunca fuiste mía Tan solo vivías mientras yo creía En tus palabras de amor Pero no puedo olvidarte hoy De extraño amor Una aventura más en ti Un juego más por vivir Solo vivías de amor Y mientras yo confiaba en ti De extraño amor Y mientras yo creía En tus palabras de amor No puedo olvidarte hoy De extraño amor Una aventura más en ti Un juego más por vivir Solo vivías de amor Y mientras yo confiaba en ti Una aventura más en ti Un pasaje de amor Y mientras yo confiaba en ti Y mientras yo confiaba en ti Y mientras yo confiaba en ti Siento que has cambiado Nunca fuiste enfría como hoy Y mientras yo confiaba en ti 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 ¡Gracias!